Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a esta última conferencia del ciclo que hemos organizado para ilustrar y ampliar los conocimientos que tenemos ya de los tapices de esta maravillosa colección que guarda el Palacio de Navarra. Hoy tenemos a Verónica García, que es la restauradora jefa de la Real Fábrica de Tapices. Ella es la que ha estado al frente de todo el proyecto de restauración de los tapices, de dos de los que tenemos aquí y una puesta a punto de otros dos que ahora nos contará. Y bueno, una vez más tengo que agradecer al Archivo Real y General de Navarra que nos haya cedido este espacio tan maravilloso para acoger los tapices y que nos acoja también para las conferencias. Quiero saludar también a la gente que nos está viendo desde casa porque estas conferencias se están retransmitiendo en streaming para la gente que no se ha podido acercar y también se graban para los que no pueden vernos en este momento. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por formar parte de este proyecto e interesaros por los tapices del Palacio de Navarra. Verónica se licenció en conservación y restauración de bienes culturales en Bogotá, en Colombia, que es su tierra natal, hace ya bastantes añitos. Y posteriormente se trasladó a España, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida profesional, muy ligada a la Real Fábrica de Tapices, pero también al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Toda su carrera está dedicada a la restauración de tapices de textiles concretamente y ha desarrollado una labor muy importante de catalogación de colecciones, diagnóstico del estado de conservación, propuestas de conservación, tratamientos de conservación y dirección de equipos de restauración con intervenciones en conjuntos tan importantes como el Museo Cerralbo, Sorolla, el Romántico, el del traje, el de artes decorativas e incluso un Belén napolitano, el XVIII. Bueno, todo un trabajo apasionante. Entonces, hoy tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros y, bueno, os dejo para que disfrutéis de los detalles de la restauración de tapices, que es algo que no es lo habitual en restauración. Estamos quizás más acostumbrados a ver otro tipo de restauraciones. Así que, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ti, Alicia. Muchas gracias por tus palabras. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que han permitido que hagamos parte de este proyecto. Nos ha ilusionado mucho. Ha sido una oportunidad increíble, tanto para el equipo de la Real Fábrica como para mí personalmente, con lo cual es un trabajo que realmente nos gratifica en todos los sentidos. Es un… como decía, es de verdad un verdadero honor, además, poder participar en una iniciativa como esta. Para mí, soy una convencida de que es fundamental difundir, no solo restaurar, sino también difundir los resultados del trabajo de la restauración para que podamos valorarlo, para que podamos también conocer realmente todo lo que implica. Entonces, voy a empezar sin más. Y permítanme presentar un poco rápidamente la Real Fábrica, que es quien ha ejecutado realmente este trabajo y en nombre de quien hablo. La Real Fábrica de Tapices, para los que no la conozcan, fue fundada en 1721 por Felipe V, y es una manufactura que sería referente no solo en fabricación de tapiz y alfombra, sino también en restauración y en conservación de tejidos. En 1889 se traslada de sede a lo que sería el Estrarradio de la capital, y en la zona del Olivar y Huerta de Atocha establecería su edificio, que es el que conocemos actualmente. En 1996, otro hito es que se convierte en una fundación, y como fundación tiene unos fines, como el mantenimiento de los oficios artesanales, la conservación y restauración del patrimonio textil del Estado español, entre otros. ¿Quiénes somos realmente? La Real Fábrica tiene un tratamiento jurídico de fundación sin ánimo de lucro, que se estableció en 1996, y el patronato lo componen el Ministerio de Cultura, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el presidente de Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento de Madrid, el director general del Patrimonio del Estado y varios particulares. Dentro de lo que serían los antecedentes históricos de la actividad restauradora, que es lo que me interesa que tengan ustedes en cuenta, nos encontramos varios datos, como puede ser la contrata de 1750, en la que específicamente se habla de restaurar, no exactamente el término como lo conocemos hoy, pero sí equivaldría al mantenimiento y a la conservación de las colecciones. Esta contrata de 1750 se mantuvo hasta 1815 y habla específicamente de las composturas que necesita, habla de las roturas, habla de los forros descusidos, cosas que actualmente nos vamos a encontrar, pero que tendrían, claro, otro tratamiento. También nos vamos a encontrar otro punto que he tenido en cuenta para esta comunicación y es el siglo XX. En el siglo XX nos vamos a encontrar, he saltado, porque obviamente no se trata de una comunicación histórica sobre la Real Fábrica, pero he traído este para que se hagan una idea del tipo de trabajos que hemos tenido o que han pasado por la Real Fábrica, como puede ser la restauración de los tapices de Pastrana. Se hizo una restauración en el año 1933, a la vez que se hizo una reproducción de los tapices. Estos trabajos se prolongarían hasta 1948 y las réplicas actuales están en el Palacio de Guimaraes y los tapices originales en el Museo de Pastrana. He traído también aquí a colación lo que serían los fines fundacionales de la fábrica para resaltar sobre todo el hecho de que dentro de esos fines estaba la conservación y restauración desde el inicio. Siempre se ha mantenido ese hito, ese fin fundacional, perdón, que es la conservación y restauración de tapices y alfombras que constituyen ese legado histórico español en general. Aparte de eso, mantener la actividad textil, porque también seguimos siendo fábrica, para los que nos conocen saben que seguimos fabricando tapices, seguimos fabricando alfombras, aparte de esa actividad restauradora, y funcionan a la par. Una parte también importante es la parte educativa, también participamos en iniciativas educativas a todo nivel. Bueno, en cuanto a la parte específica más técnica de la restauración, he traído una cita de Concha Herrero, que la habéis tenido el privilegio de haberla tenido también como conferenciante la vez pasada, en el que ella habla del retupidor. El retupidor es el restaurador realmente, es como se denominaba entonces ese oficial que bordaba la aguja y que realmente era un artesano tejedor que se dedicaba al mantenimiento de los tapices. La evolución de este retupidor ha finalizado en lo que somos ahora los restauradores. En los años 90 se incorpora esta especialidad ya a un nivel profesional y se da una vuelta un poco al tema de incorporar unos principios, unas disciplinas que ayudan también a la restauración, colaborando no sólo con la parte artesanal, sino conformando ya lo que sería la profesión del restaurador de tapices o de tejidos. He traído estos datos que he comentado con Alicia antes, que me parecen importantes, y es que estos tapices de la colección de Navarra han pasado por la Real Fábrica de Tapices en otros momentos, en 1917, enviados a restaurar, y hay otro encargo que hemos encontrado en 1956 y otro más en 1959. Esto es un dato que queremos seguir profundizando porque nos parece muy interesante. Paso ya directamente a lo que sería el taller de restauración, en el que se desarrollaron los trabajos de restauración de estos dos tapices, inicialmente con motivo de un concurso público, y en el que pudimos asumir estas dos obras que he pasado antes, el tapiz del triunfo de la fe y el triunfo de la Eucaristía. El inicio de los trabajos implicaba la parte documental, una documentación que hacemos a todos los niveles para poder conocer realmente el estado material del objeto. Parte de esa documentación, pues, implica, casi toda la documentación, implica el conocimiento a través de diferentes disciplinas. Conocimiento histórico, el conocimiento fotográfico, el conocimiento material, el conocimiento técnico, y toda esa conjunción permite hacer un diagnóstico más exacto del estado en el que se encuentra. Por eso es fundamental realizar unas fotografías iniciales, que serían en este caso las fotografías que tenemos en la pantalla, que serían las fotografías del anverso y del reverso de los tapices, como nos llegan al taller. Previo a esto, participamos en lo que sería el proceso de desmontaje. Este proceso de desmontaje nos permitió conocer exactamente cómo estaban colgados, qué materiales estaban en contacto, y entender también parte de los deterioros que tenía causados por ese montaje inicial. El montaje era un sistema de poleas, como se pueden ver en las fotografías, un sistema de poleas y un rastrel de madera al que se sujetaban los tapices. Una vez que desmontamos los tapices, participamos en el proceso de desmontaje, como decía antes, y realizamos el embalado para poderlos trasladar en las mejores condiciones a la real fábrica de tapices. Nos encontramos una sorpresa en el momento del desmontaje, y es la fotografía de la derecha. Como pueden ver ustedes, esto es un ataque biológico, es el producto de un ataque biológico. Uno de los enemigos principales de los tapices, específicamente, de casi todos los tejidos, pero en concreto de los tapices, es la polilla común. La polilla común se alimenta de lana, anida, muy cerca de sitios donde encuentre lana, y bueno, eso lo saben ustedes porque en el día a día, en los armarios nos encontramos a veces este tipo de sorpresas, o sea que en los tapices nos pasa igual. Anidan y mientras son larvas, se alimentan de la lana, y posteriormente cuando ya se desarrollan como individuos adultos, pues siguen todo el ciclo. Pero este daño que nos encontramos, pues fue una sorpresa bastante impactante. Este es otro de los casos, o sea, es otra vista del tapiz, y cuando profundizamos en el estudio, pues nos encontramos que había individuos vivos. Este es un ejemplo de una larva. Este es el estado en el que el insecto come, come la lana. Y este sería un individuo adulto. Nos encontramos restos, estos son restos de todo el ciclo, aquí hay restos de lo que sería como el capullo, el capullo de la larva para convertirse en adulto. Estos son excrementos también de otros individuos. Y era fundamental, en ese caso, cuando descubrimos este tipo de situaciones, era fundamental actuar rápido porque podíamos contaminar otros tapices y también contaminar el área de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos tapices de diferentes entidades, de diferentes clientes, en diferentes procesos de restauración. Si no atajamos estos casos de infección, pues podemos correr el riesgo de que se disemine el ataque biológico. Entonces, lo que hicimos inmediatamente fue proponer al cliente, en este caso al gobierno de Navarra, hacer un proceso de anoxia para detener el deterioro y para eliminar todo rastro de ataque biológico. El proceso de anoxia es un proceso que está probado durante bastante tiempo. Todos los que son restauradores saben que es uno de los procesos que funciona mejor en cuanto al control de plagas y específicamente de insectos, porque lo que hace es matar todos los individuos en todos los estados, en cualquiera de los estados, desde el huevo, la larva, el individuo adulto. Es decir, que no hay manera de que sobrevivan en ninguno de los estadios. Y una de las características que tiene es que es bastante inocuo con el restaurador porque se basa básicamente en una burbuja, como se puede ver en la fotografía, esto es una burbuja creada a medida, esa burbuja está sellada y dentro se reemplaza todo el oxígeno existente por nitrógeno. Esa ausencia de oxígeno es lo que se llama anoxia y eso es lo que permite asfixiar, por llamarlo de manera coloquial, al insecto. Este es un registro de todas las condiciones ambientales y una vez que realizamos esa anoxia, en paralelo, iniciamos la fase de documentación en el otro tapiz para empezar los tratamientos. Dentro de la fase de documentación registramos todo lo que nos encontramos. Esta es una inscripción anterior, donde está el número de inventario y aquí pueden ver ustedes también una inscripción de un momento dado que identificaba la localización del tapiz. Otro punto importante es este sistema de colgado, que es un sistema muy característico de los tapices de hace años, o sea, esto se utilizó a partir del 19 hasta el 20 y era un sistema bastante práctico en su momento. Es una cuerda que está atada en puntos concretos y que permite con esa especie de anilla sujetarlo en cualquier clavo o cualquier sistema que se pusiese en la pared para sujetarlo. Era muy práctico en su momento, pero hoy en día hemos descubierto que también es un factor de deterioro que os explicaré más adelante. Dentro de esa documentación y estudio preliminar, pues realizamos toda una… es como de alguna manera recuperar todos los datos que podamos del tapiz, como os decía en un inicio, y de esa manera poder establecer el alcance de esos deterioros y asimismo y la propuesta de intervención que en este caso al ser un concurso público está perfectamente definida, pero también en algunos casos hay necesidad también de precisar porque como no se puede conocer la materia y el estado real de la materia hasta el momento en el que ya lo tratamos con total detalle, pues esto es como el beneficio de esta fase de documentación y es extraer al máximo la información que podemos. En este momento hemos desarrollado una metodología que nos funciona bastante bien y es el uso de cartografías de deterioro, nosotros llamamos cartografías de deterioro intervención heredados de toda lo que es la metodología de restauración en otros aspectos y es simplemente documentar las zonas exactamente donde tiene qué tipo de deterioro, es decir, si tiene una rotura poder identificar qué tipo de rotura es, el alcance de la rotura, en dónde está localizado, si es un defecto o es un deterioro de la urdimbre, igualmente, si es de la trama, si es poder identificar fácilmente con gráficos y con fotografía tanto el alcance, la concentración de deterioro y el tipo de deterioro, eso sería como un resumen de lo que es la cartografía de deterioros, intervenciones anteriores e intervenciones realizadas. Otro punto importante que empezamos a utilizar precisamente con este proyecto y que nos hizo mucha ilusión es el análisis de colorimetría, no teníamos hasta ese momento espectrofotómetro y entonces con motivo de haber conseguido este concurso dijimos este es el momento y empezamos a utilizar el espectrofotómetro para medir el color. ¿Cuáles son los beneficios del espectrofotómetro? Hasta antes de utilizarlo podíamos determinar a simple vista y de hecho lo seguimos haciendo pero es muy subjetivo el cambio por ejemplo de un tapiz antes de lavar y después de lavar. Entonces normalmente sacábamos fotografías pero las fotografías ya saben en cuanto a color puede haber algunas mínimas variaciones y no es una valoración científica como tal. Entonces lo que queríamos era un respaldo más científico del proceso que hacíamos poder decirle al cliente efectivamente el tapiz está más limpio porque el color ha ganado luminancia. Entonces ¿qué es la colorimetría? Es poder ubicar es como una especie de DNI del color poder ubicar cada uno de los colores en un espectro en unas coordenadas son tres coordenadas y esas coordenadas son exactas solo para ese color. En el momento en que ese color varía si vuelvo a medir en esa misma zona después del lavado que fue lo que hicimos podemos determinar cuáles son los cambios que en este caso los cambios que conseguimos fue una mayor luminancia es decir que habíamos limpiado realmente el tapiz y esto es gracias a este proyecto con lo cual me hace ilusión contarlo porque bueno es esto lo que os estaba comentando estas serían las coordenadas esta sería la ubicación del color que puede estar en cualquiera de estos cuadrantes aparte de la luminancia hay otras variables a estudiar pero bueno la luminancia es la que es más fácil en lo que pues más fácil y más aplicable en el caso que nos compete ahora quiero pasar rápidamente a explicar un poco lo que serían las causas de deterioro para ubicarnos en cuanto a lo que significa y lo que es un deterioro en un tapiz tenemos lo que serían unas causas intrínsecas y otras causas extrínsecas intrínsecas como su palabra lo indica está relacionado con las técnicas de elaboración con el uso mismo del objeto y las extrínsecas serían agentes externos como los medioambientales o las intervenciones anteriores en el caso de las intrínsecas nos vamos a encontrar las diferentes tensiones cuando se elabora un tapiz tanto en el proceso de manipulación como de fabricación misma hay una serie de tensiones que pueden ocasionar un deterioro en el futuro la mezcla y las diferentes calidades esa mezcla de materiales hace también que haya diferentes tensiones tensiones que se van a reflejar en arrugas en deformaciones el uso el uso de los tapices que como bien saben muchos de ustedes siempre se han usado en la mayoría de los casos para estar colgados de la parte superior ese uso genera una deformación en la cabecera normalmente que es muy visual que lo pueden ver ustedes en cualquiera de ellos y eso también puede ocasionar retorcimiento de los hilos elongación de los hilos abrasión oxidación hidrolesis más adelante seguiré explicando estos agentes y luego en cuanto a las causas extrínsecas lo principal en este caso en el caso que nos compete en estos tapices sería la luz visible la parte de la luz visible que es la radiosión ultravioleta la combinación de agentes como el agua el oxígeno la temperatura los factores biológicos como ya vimos que es el caso del ataque biológico manchas polución procesos de autooxidación y en las intervenciones anteriores que son las intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia del tapiz pues los diferentes métodos de limpieza las limpiezas acuosas no profesionales las intervenciones de costura dentro de lo que sería ya las intervenciones a día de hoy respecto a esos deterioros que hemos hablado esas causas ¿cómo solucionamos ese tipo de deterioro? pues nos encontramos con unos procesos dentro de la metodología de la restauración que implicarían algo que ya os he explicado previamente que serían los estudios preliminares donde estaría la documentación técnica y fotográfica los análisis físico-químicos mecánicos de tintes de colorantes y finalmente un diagnóstico y propuesta de intervención esa sería como una primera fase de tratamiento que realizamos luego vendría la fase de limpieza la fase de limpieza puede ser mecánica o química mecánica por medio de aspiración que eso lo vamos a ver también más adelante en los ejemplos química porque ya hay una intervención de un agente que interviene en la naturaleza química de las fibras que sería la limpieza acuosa puede haber otro tipo de limpieza he puesto ejemplos para que vieran que hay más ejemplos y luego consolidación la consolidación sería detener el deterioro conseguir que ese deterioro no siga afectando el tapiz para poderlo conservar en el futuro eso implica el uso de soportes auxiliares reintegraciones bueno aquí he metido no es específico solo de tapices he metido también algunas otras opciones luego ahora voy a hablar de la técnica de estos tapices habéis visto está muy bien reseñado tanto en la exposición en los carteles exteriores como en todo el material que hay el proceso de fabricación con lo cual no me voy a detener pero si quería poner esta imagen que es bastante visual de el paso de lo que es el cartón la imagen misma a la urdimbre para luego poner poder ejecutar lo que es el tejido de tapiz en el tejido de tapiz en ese proceso nos podemos encontrar causas de deterioro por eso es tan importante esas palabras que decía Concha también en su conferencia y es que el restaurador ojalá fuera tejedor no lo conseguimos en todos los casos pero si por lo menos intentamos tener el mayor conocimiento posible de la técnica porque es fundamental para poder entender lo que le pasa a un tapiz en ese análisis técnico realizamos un conteo de los hilos cuántos hilos de urdimbre cuántos hilos de trama para poder establecer una densidad una densidad que nos va a dar una idea porque es una diferencia de densidad en el caso de la lana y de la seda como es el caso de los tapices va a generar también tensiones diferentes y esto sería una causa intrínseca al deterioro del tapiz es decir la seda es mucho más fina con lo cual podemos poner más pasadas de seda de trama y la trama de lana es mucho más gruesa con lo cual normalmente serían menos pasadas y esa diferencia genera esas tensiones de las que hablaba luego hay muchos recursos técnicos que utilizan los tejedores para poder dar efectos de profundidad efectos de todo tipo de color los cambios de color por ejemplo en este caso que es un trapiel los he traído este ejemplo que son un cambio de color y son los trapieles que se utilizan para que esos cambios sean paulatinos y no sean muy bruscos luego esto es un ejemplo de la cara por el reverso una de las suertes que tenemos los restauradores es que vemos el reverso del tapiz no siempre se puede ver el reverso y son muy pocas ocasiones en las que se puede ver el reverso y en el reverso entendemos mucha de la técnica que utiliza el tejedor entonces estos son los hilos sobrantes y aparte pues se ve toda la forma como realiza los enlazados la forma como hace las uniones de relés bueno más adelante voy a poneros más ejemplos estos son ejemplos también de reversos aquí por ejemplo nos encontramos una unión una unión de dos zonas que en origen debía ser una serie de relés pero es una intervención anterior una intervención anterior que no que probablemente haya sido con la mejor intención pero que no conocía la técnica del tapiz hay muchos los relés para los que no lo saben son las aberturas en los cambios de color esas aberturas se dejan hasta que se termina el tapiz y cuando termina el tapiz el tejedor lo que hace es unirla con un hilo con una costura pero esa costura tiene un sentido no se unen todos los relés solamente los relés que pueden distorsionar la vista y que pueden generar un deterioro hay relés de un tamaño mucho menor que incluso se utilizan para generar efectos en el mismo tapiz es decir que si unimos si una persona como es este caso por ejemplo aquí probablemente había un guimpash un guimpash es simplemente un escalonado de pequeños relés que lo que hace es que esa unión de los dos colores tenga un efecto que tenga un efecto como de diferente plano entonces al unirlo este restaurador o bueno la persona que lo haya hecho ha desconocido esa técnica y no nos permite verlo entonces simplemente un ejemplo de diferentes cosas que nos podemos encontrar por el reverso del tapiz aquí he traído pues otro reverso que a nosotros nos sirve muchísimo ver el reverso porque es que realmente entendemos el tapiz por el reverso esto que ven ustedes aquí en la parte de arriba esto es muy importante que lo entiendan porque con esto van a entender mucho de lo que estoy hablando ahora estos hilos blancos que ven son urdimbres suplementarias son urdimbres que se han colocado en un momento dado cuando se ha restaurado el tapiz para hacer un injerto un injerto es una zona nueva una zona retejida que ha puesto el restaurador el retupidor precisamente por eso se llamaban retupidores tupían las partes que hacían falta entonces ¿qué hacían? cogían con una aguja en muchas ocasiones lo hacían aguja en otras ocasiones utilizaban la canilla pero en muchas de las ocasiones era aguja y rellenaban pero claro en algunas ocasiones lo que se encontraban era una laguna completa es decir un agujero entero entonces si ese agujero era un faltante tanto de urdimbre como de trama había que poner una nueva estructura una nueva urdimbre que sujetara esos hilos de trama y es esto esa nueva estructura se sujeta en los hilos originales este sería la urdimbre este es el hilo de urdimbre el que ven ustedes cubierto por la trama por los que no saben cómo se hace un tapiz en las imágenes se veía lo que es el elemento estructural que es la urdimbre se ve en esta fotografía en este sentido y en el sentido horizontal se ve la trama que es la que construye la imagen y el color entonces estas nuevas urdimbres se sujetan de cualquier manera como pueden ver ustedes porque esto es totalmente irregular intentan ir a zonas sanas y lo que generan es un doble material en toda la zona ese doble material es lo que va a hacer y va a generar una tensión mucho mayor en esa zona y que va a repercutir en deterioros en roturas etcétera que vamos a ver también más adelante aquí hay unos ejemplos de enlazados que es esto que ven ustedes aquí que son los cambios de canilla para hacer los cambios de color este es otro tipo de enlazado aquí vemos bueno estos son los encañonados lo que les explicaba al comienzo los encañonados de antiguas restauraciones luego aquí nos encontramos los trapieles que son esos cambios de color más que cambios de color sería como difuminar el tono y llevarlo a un tono pues de un tono más oscuro si ven aquí está el azul más oscuro aquí hay un azul medio y aquí esto sería un azul claro que se ha perdido porque la seda es mucho más vulnerable pero en origen esto tenía que ser un tono azul más claro y tendríamos esos tres tonos que lo que harían es el degradado el trapiel se utiliza para el degradado y el green patch o volteado es el que les comentaba hace un momento que son estas pequeñas aberturas de relé que lo que hace es darle un poco más de volumen y como de definir algunos planos esto es el anverso de eso que acabamos de ver entonces estos son los trapieles por el anverso y por el anverso podemos ver por ejemplo esta zona de retejidos el retejido puede ser un injerto cuando es completo cuando la laguna es total o este tipo de retejidos que son retejidos puntuales y que normalmente se hacían saneando la zona es decir recortando original que se encontraba en malas condiciones y colocando este elemento nuevo pero como pueden ver ustedes no es lo mismo la canilla del tejedor a la mano del retejedor con la aguja y esto es lo que genera roturas aquí se ve que se está deformando la urdimbre está generando una tensión y de hecho aquí ya se ha roto la trama vale esto es otro caso muy particular de la técnica que esto para nosotros siempre nos da mucha información y es la rotura de urdimbres cuando el tejedor lleva bastante tapiz tejido hay ocasiones en que la urdimbre pues porque sufre mucho estrés en el movimiento de las canillas se está removiendo pasando los lisos para abrir y poder pasar la canilla se rompen se rompen las urdimbres entonces lo que hacía el tejedor es un nudo un nudo por el reverso un nudo imperceptible por el anverso pero que se podía ver por el reverso y a nosotros nos sirve mucho porque encontramos también el sentido en el que se inicia el tapiz que eso es muy interesante también de encontrar porque no hay otros datos para saber por dónde empezaron el tapiz pues estos nudos se encuentran siempre al final entonces si encontramos mucha concentración de esto sabemos en qué sentido empezaron por dónde empezaron el tapiz y esto es un efecto chiné que simplemente una combinación de hilos en una misma canilla y en una misma pasada de diferente color vale ahora volvemos a la documentación aquí quería que vierais el detalle de lo que es por ejemplo esta zona que es un deterioro de urdimbres los verdes son relés abiertos relés que deberían estar unidos que han perdido su costura estos son manchas los rojos y esto esta de la derecha es muy interesante porque es una de las particularidades de estos dos tapices y es que tienen grandes zonas retejidas estos son injertos nuestra sospecha es que estos injertos fueron hechos en uno de los momentos en los que fueron restaurados en la fábrica tanto en 1917 o en 1959 nos gustaría poder conseguir más datos estamos en ello porque realmente es interesante poder localizar en qué momento y cuándo porque cambia mucho la técnica de tejido con el paso del tiempo en la fábrica esto es un ejemplo de varias de las fotografías para que vean ustedes el volumen de reintegración que tienen los tapices y esto sería nuestra intervención actual dejamos reflejado todo tanto lo que nos encontramos como lo que nosotros hacemos lo que hemos hecho en este caso es consolidar esta zona esta zona que ven ustedes aquí es justo la zona que habíamos visto atacada por la polilla justo la zona esa fotografía tan impactante que os mostré como en el segundo caso pues es esto hemos realizado la consolidación y todo y esto que se ve aquí es el que os lo mostraré más adelante sería los soportes de reintegración y todo esta la consolidación hecha alrededor de esa zona deteriorada esto sería un poco el volumen de trabajo que realizamos en algunas zonas que estaban más deterioradas sobre todo la cabecera esto es la cabecera del triunfo de la fe es muy normal que las cabeceras que es lo que soportan todo el peso del tapis se deterioren más y por eso tenemos una mayor concentración de intervención nuestra en esas zonas luego dentro de los tipos de deterioro podemos hablar de deterioros visuales y estructurales he venido hablando de ello pero quería colocarlo aquí para que viéramos que no es lo mismo un deterioro visual que no ha afectado la estructura como puede ser la suciedad el amarillamiento las manchas o cualquier material externo a lo que sería ya el deterioro de estructura el deterioro de estructura es mucho más grave por llamarlo de alguna manera porque es que realmente el futuro de ese deterioro va a ser la pérdida del material y dentro de ese deterioro estructural pues hay muchos casos como los cortes y roturas que son lo más común la pérdida total de la estructura los hilos sueltos las arrugas los pliegues etcétera bueno estos son ejemplos de esos deterioros que estábamos hablando esta es la fotografía es una de las fotografías de detalle de esa zona totalmente afectada por la polilla esto es un gran relé lo que les decía estos cambios de color que deja intencionadamente el tejedor esto sería una zona de manchas esta es la deformación que hablaba yo en uno de los momentos iniciales la deformación causada por la forma en como se cuelgan y esto sería una gran zona de injerto todo esto es un injerto nuevo como pueden ver ahí vale vamos a entrar ya en lo que sería la intervención de estos tapices específicamente ya en la intervención en el material lo primero como habían visto en ese cuadro que les mostraba es la limpieza por microaspirado esta metodología lo que busca es eliminar toda la suciedad suelta todo lo que está depositado a lo largo de los años y para eso es fundamental poder retirar lo que es el forro y el sistema de montaje y ahí es cuando nos encontramos toda esa documentación que había reseñado antes una vez que realizamos esa limpieza superficial nos preparamos para lo que sería la limpieza química para hacerlo necesitamos comprobar que todos absolutamente todos los colores que tiene un tapiz son seguros para el lavado eso que significa que no vayamos a tener ninguna sorpresa ningún problema ningún color que en un momento dado o vaya a perder color o vaya lo que es comúnmente un desteñido lo que sabemos nosotros todos cuando lavamos una prenda y mancha otra ese riesgo no podemos correrlo en una pieza como esta con lo cual hacemos una prueba en el laboratorio utilizando el mismo sistema de lavado que vamos a utilizar en el tapiz con los mismos productos los mismos tiempos pero probando uno a uno todos los hilos como conocemos perfectamente el reverso del tapiz y sabemos cuáles son los hilos que de alguna manera podemos utilizar es decir que tenemos que por eso es tan fundamental conocer la técnica porque hay hilos de los que podemos tomar muestras otros no entonces es fundamental poder saber de cuáles porque como ven ustedes son muestras de un centímetro aproximadamente para ver realmente el comportamiento aquí nos encontramos una sorpresa bastante particular en ambos tapices como los dos habían sido restaurados en diferentes momentos de hecho es prácticamente un 90% de los tapices los problemas de color que nos vamos a encontrar siempre van a ser las intervenciones anteriores los tintes originales siempre son muy estables principalmente porque son tintes naturales y porque los procesos que utilizaban los artesanos eran procesos muy probados y eran procesos muy seguros a la hora y muy estables al comportamiento o al contacto con el agua pero los tintes que utilizaban sobre todo cuando se empiezan a utilizar los tintes sintéticos a finales del 19 o sea mediados del 19 cuando se descubren los tintes sintéticos son los que más problema nos van a dar y ese tipo de problema tenemos que preverlo entonces como estos habían sido intervenidos además por nosotros probablemente pues el tintorero del momento tuvo que tener algún problema con lo que sería el fijativo o con el mismo tinte que utilizaría que esa es otra investigación que estoy ahí que tengo ahí pendiente porque sería muy interesante poder determinar qué tipo de tinte se ha utilizado precisamente para esta intervención en este año o en otro y nos daría muchas más herramientas para poder determinar cuáles son los que pierden color y cuáles los que no en este caso en concreto como pueden ustedes ver está aquí señalizado las zonas esto era una intervención posterior probablemente hecha en un momento dado porque había perdido pelo nunca mejor dicho la figura y entonces esa intervención era muy concreta o sea llegamos al punto de determinar que sólo había en el pelo no había en ninguna otra parte del tapiz que nos llamó mucho la atención sólo en el pelo no sabemos realmente la razón y sólo esas intervenciones desteñían que es esto que ven ustedes aquí este color rojizo entonces previa consulta con la dirección técnica del proyecto nos fuimos a lo que sería la solución más radical que no nos gusta utilizar pero que no había otra razón de utilizar y era eliminar esa intervención anterior porque digo radical porque normalmente siempre intentamos agotar al máximo las intervenciones hay un proceso que voy a hablar ahora más adelante que es alterar el pH del baño para poder fijar el color y no tener que eliminar nada pero en este caso este tinta en particular aún fijando el color dejaba rastros entonces tuvimos que utilizar ese este es el lavado este es otro otro tipo este es otro color que también nos dio problemas pero en este caso el color se pudo fijar con el ácido acético que es el que nos da un pH ácido y es el que nos permite fijar el color este es un proceso lo que sería el proceso de lavado como pueden ver todas las restauradoras tienen máscara antigases porque lavamos con un pH bastante ácido y nos protegemos y este sería parte del proceso el proceso utiliza agua desmineralizada agua desionizada un jabón neutro específico para lo que es el lavado de tapices que está aprobado ya durante más de 20 años es un jabón de calidad farmacéutica y proviene de una planta que es la saponaria y el proceso culmina con el secado en este caso tuvimos que utilizar estas ayudas de secado porque como los dos tapices tenían problemas de estabilidad de tintes y habíamos alterado el pH necesitábamos asegurar un secado al completo para no encontrarnos sorpresas una vez terminamos esa limpieza pasamos a la consolidación la consolidación como les decía implica lo que sería el darle una nueva estructura al tejido es decir detener ese deterioro eso para ello necesitamos preparar un soporte un soporte compatible que se colocaría en la parte posterior vamos a ver si tenemos aquí más adelante aquí está el ejemplo este es el ejemplo he vuelto a retomar esa zona porque como era muy impactante creo que era muy claro ver el antes y el después esta es la zona del deterioro de polilla y entonces lo que ponemos aquí se ve esto de detrás es un soporte de lino es un lino con una calidad que es fabricada específicamente para la real fábrica de tapices una fábrica de Bélgica nos fabrica este lino 100% natural sin ningún aditivo químico es un lino que hemos probado durante muchísimos años y que tiene un comportamiento bastante similar al del tapiz es un comportamiento ante los ante los diferentes cambios de temperatura y humedad que no va a ocasionar en ningún caso un deterioro luego la preparación que utilizamos para utilizarlos es adecuar la zona al color que necesitamos reintegrar es decir que realizamos la consolidación y reintegración mediante el uso de esos soportes coloreados o tintados para llamarlo más exactamente esto que ven ustedes aquí es un soporte tintado por nosotros esto es otro soporte este es otro soporte de color esto es todo soporte de color todo esto que ven aquí son soportes hacemos una pequeña composición para que a simple vista no puede eso sería una tarea interesante que me ubicaran ustedes donde está esta intervención y lo que intentamos hacer es que el ojo no se vaya a ese deterioro porque lo importante es que podamos percibir toda la lectura estética de la obra y que no se nos vaya los deterioros los deterioros no tienen por qué ser protagonistas bueno posterior a ese proceso de consolidación vendría la última fase de la intervención que sería el forrado y preparación para montaje este proceso lo que busca es proteger el reverso del tapiz del contacto directo con la superficie en la que va a colgar tanto el muro como el montaje que sea o donde vaya a estar colgado ese tejido que utilizamos es un tejido de algodón también fabricado expresamente para la real fábrica de tapices también fabricado sin ningún tipo de aditivo químico y con total garantía también llevamos probándolo más de 20 años y funciona bastante bien y el otro sistema que seguimos utilizando que también es un sistema que está comprobado que funciona bastante bien para lo que es el colgado de los tapices es el sistema de velcro el velcro común y corriente el velcro que conocen todos ustedes solo que este velcro es un velcro de costura no se pega en ningún caso vale perdón este velcro la ventaja que tendría es que reparte todo lo que es el peso no tenemos aquí vuelvo a lo que hablaba al inicio de la comunicación cuando les mostraba la forma en cómo colgaban originalmente y era esa cuerda que estaba cosida y que tenía puntos específicos de tensión pues aquí no tenemos ningún punto de tensión esa es la gran ventaja del velcro y es que no ocasiona ningún punto de tensión es decir se reparte todas las tensiones del peso en toda la cabecera estas serían las fotografías finales las fotografías finales del anverso de los dos tapices intervenidos esta sería una fotografía intermedia es decir estos serían todos los soportes que hemos colocado aquí se ven los soportes de color en el caso por ejemplo de la esquina esa que tienen ustedes como deber encontrar esa no se refleja aquí porque la colocamos sobre en una capa intermedia es decir todo este tejido que se ve que parece un tejido completo son soportes con una medida determinada para evitar tensiones y para evitar que la tela en un conjunto se comporte como un solo tejido respecto al tapiz es decir el tapiz siempre se va a elongar hay un restaurador alemán que durante toda su carrera trabajó con tapices y tenía una teoría que consiguió demostrar que es bastante significativa y es que consiguió medir que todos los tapices se elongan un centímetro al año que es una barbaridad si lo pensamos entonces claro esa elongación significa que crecen y nosotros lo comprobamos continuamente porque hay muchos particulares sobre todo personas que tienen en su casa un tapiz y que lo quieren enmarcar y que quieren que esté como un cuadro y nos piden que esté perfectamente enmarcado pues al cabo de los años se encuentran bolsas en la parte de abajo porque el tapiz se va elongando entonces como sabemos que se va elongando el tejido que coloquemos atrás no puede ser un tejido completo tiene que permitir esa elongación para hacerlo la metodología que utilizamos y que funciona muy bien es dividir este paño este paño que es este tejido de lino en pues tenemos una medida establecida diferentes medidas y se solapan las diferentes piezas de tal manera que si se abre el tapiz y se mueve hay margen y claro el sistema de costura también permite que ese margen tenga pues haya suficiente margen y posteriormente pues lo que sería la fotografía del forro final luego esto sería el añadido lo que nombraba Alicia en un primer momento estos dos tapices que llegaron en el último momento para puesta a punto y estos tapices una vez también tenían ataque biológico entonces lo primero que hicimos fue el proceso de anoxia que ya os había comentado y aquí traigo esta foto porque es un caso curioso no es muy común afortunadamente pero es un caso curioso que nos encontramos en algunos tapices y es alguna intervención en un momento dado esta sí que os digo que no fue nuestra esta intervención lo que quiso es darle más peso al tapiz el tapiz como siempre se intenta que no tenga rugas que cuelgue muy bien que tenga peso pues ellos lo tomaron literalmente que tenga peso es decir que le añadieron un tejido para darle más peso este es un tipo de muletón que lo que hace es engrosar todo lo que es la apariencia del tapiz le aporta peso pero peso literal no peso en el sentido que querrían en un inicio y es un factor de deterioro importante porque este peso añadido lo que hace es que el deterioro o sea que el tapiz sufra más tiene más tensión tiene un elemento que está tirando de él entonces pues nos encontramos esta sorpresa que pues obviamente comunicamos a la dirección técnica porque teníamos que eliminarlo sí o sí y esta es otra esquina similar que nos encontramos con ataque biológico en este tapiz y que se solucionó de otra manera de otra manera porque en este caso que nos pasa comúnmente también esto es una combinación esta esquina bueno aquí un pequeño inciso los tapices como ustedes saben y como comentaba Concha en la comunicación anterior los tapices se utilizaban continuamente se trasladaban de un sitio a otro de una corte a otro de un palacio a otro ese trasiego de los tapices hacía que sobre todo lo que son las fajas esos bordes azules que ven ustedes esas fajas sufrieran mucho era donde más sufría porque continuamente estaban rozando estaban en contacto con diferentes es donde más contacto manipulación todo tipo de sufrimiento va a estar siempre concentrado en esas fajas muchas de esas fajas era muy común mantenerlas rehacerlas restaurarlas cambiarlas por eso para el historiador de tapices a veces es muy complicado porque como se cambiaban es donde se hacen las firmas y donde están los sellos entonces eso es una pérdida de información y en este caso lo que habían hecho precisamente era una restauración aquí hay esto sería el original esto sería un retejido bueno vamos aquí al original esto sería esta es la foto original perdón la inicial esto sería el retejido que es este mismo de aquí estas son urdimbres suplementarias el original está aquí esto sería el original es decir que teníamos estos son parte del retejido los encañonados que hablaba en un inicio es decir que aquí tenemos toda una combinación de técnica no solo original sino intervenciones anteriores en estos casos hemos puesto aquí se ve esto es un tejido de lino teñido el mismo principio de consolidación restauración que hablé en un primer momento pero teníamos estos elementos que por un lado hacían parte de una intervención anterior es decir no son originales pero que también molestaban mucho a la vista entonces lo que hicimos fue colocar este pequeño tejido simplemente es lana es lana de una calidad muy similar al original que se coloca entretejida para simplemente darle pues como un matiz al hilo de urdimbre de intervención anterior y ya está muchísimas gracias gracias por su atención bueno ahora como decía Alicia si alguien tiene cualquier pregunta cualquier tipo de comentario estaré encantada de escucharles el proceso de anoxia depende del tipo de insecto que sea normalmente hay unas investigaciones previas porque el proceso de anoxia es un proceso que los restauradores llevamos ya años utilizando entonces hay unas tablas los biólogos nos han dado unas tablas en las que con estudios previos han determinado cuántos días necesita lo que es el proceso para poder ser efectivo en el caso de la polilla como nosotros llevamos muchos años sufriendo la polilla la polilla común es el mayor enemigo de los tapices entonces continuamente nos encontramos estos casos ya sabemos que con 21 días está garantizado que todos los estadios pierden la vida es que es infalible ni huevos ni larvas ni adultos sobreviven hola buenas muchas gracias por la intervención ha sido muy interesante yo quería preguntar si es verdad que los tapices tienen muchas deformidades como hemos visto y en el proceso de lavado estamos aportando humedad a una fibra que es natural entiendo que eso puede aportar también que la fibra coja agua y al final se hinche o se puede deformar algo entonces ¿hay algún proceso luego del secado de asentamiento medio planchado o sea de estabilización de esas fibras para mantener esa forma plana vamos a decir si esto es esto es un ha tocado usted un punto bastante neurálgico en el proceso de restauración o sea todos los restauradores con los que hay aquí saben que hay procesos que son completamente irreversibles o sea cuando ejecutamos un proceso hay algunos siempre intentamos que sean lo más reversibles posibles pero hay algunos que son irreversibles y en el caso de precisamente la limpieza de tapices el proceso más irreversible que hay es la limpieza acuosa es como lo ha descrito usted en el momento en el que la fibra entra en contacto con el agua se hincha y ese hinchamiento hace que sea muy vulnerable por ejemplo vulnerable a cualquier tipo de manipulación por un lado y además vulnerable a que el comportamiento sea según sea el tipo de lavado a que el comportamiento sea uno u otro al final precisamente en la charla anterior Concha comentaba que los tapices se lavaban en el Manzanares los tapices de la colección del Palacio Real y tenemos una teoría los restauradores precisamente este restaurador alemán que es bastante friki de los tapices tiene una teoría que yo creo que puede ser muy acertada y es que esos lavados descontrolados los lavados en los que se lavaba de cualquier manera porque efectivamente se lavaba como una pieza de ropa y se tendía al sol y el tiempo que hiciera falta que la lavandera estipulara que fuera necesario esos lavados descontrolados generaron una característica que tienen casi todos los tapices porque casi todos han sido lavados que es lo que nosotros llamamos coclín coclín viene de concha y esa concha son como pequeñas conchitas que son muy evidentes sobre todo en los tapices en la zona de los cielos y eso para nosotros porque llevamos mucho tiempo estudiando este tipo de deterioros y por qué pueden ser y el comportamiento y demás la explicación que hemos encontrado es que esos lavados descontrolados hacían que esas tensiones pues funcionaran en cualquier forma y secaran de cualquier forma y todo ese tipo de cambios tan bruscos de estar seco a humedecerse al 100% y después secarse al sol pues generaban esas tensiones internas que ocasionaban esas deformaciones que son muy evidentes como el coclín ¿qué ha hecho la restauración de tapices o la restauración de tejidos en general? durante bastantes años que llevamos trabajando en ello hemos encontrado una metodología que controla los tiempos controla cuánto tiempo está humedecido y hemos encontrado que si realizamos el lavado en máximo de una jornada ocho horas que esté mojado bueno que esté en proceso de lavado y luego que esté mojado unas horas posteriores no mucho más de otras ocho horas como a lo sumo reducimos mucho lo que sería la formación de esas deformaciones y aparte de eso tenemos otra herramienta más dentro de la metodología de restauración y es que como en el proceso y además en esto la Real Fábrica sí que tengo que decir que he apostado porque tiene una instalación de lavado específica para tapices que es la que ustedes pueden ver en el vídeo y en las fotografías por un lado tenemos el tapiz perfectamente extendido no hace falta manipularlo no hace falta doblarlo lo estamos viendo en el momento en el que se realiza el lavado eso que hace que podemos ver el comportamiento del tapiz y aparte tiene otra característica esta instalación de lavado y tiene un bastidor elevable es decir que nosotros tenemos muy poquitos centímetros entre el agua y el tapiz y los restauradores lavamos sobre un puente que se desliza en toda el área del tapiz es decir que estamos viendo el comportamiento del tapiz en el momento mismo y aparte ese bastidor se puede elevar es decir que si un momento en un momento dado nos ocurre algo que tocó madera nunca nos ha pasado nada pero si nos ocurriera algo podríamos elevar inmediatamente el bastidor y secar secar entonces conocemos un poco y con la metodología que tenemos hemos ido viendo que claro que hay deformación y de hecho es muy común por ejemplo nos pasa mucho con colecciones privadas o con colecciones por ejemplo para poner un ejemplo la embajada de Brasil tenía una serie de tapices que nunca jamás habían sido lavados unos tapices que estaban enmarcados la embajada de Brasil en Madrid y estos tapices cuando los lavamos cuando nunca se ha lavado es como un jersey un jersey de lana cuando lo lavamos ¿qué hace? encoge pues con los tapices pasa lo mismo si no se ha lavado nunca encoge muchísimo más entonces más o menos tenemos medidas sabemos cuánto puede encoger un tapiz de tal manera que previo al lavado como sabemos que es irreversible avisamos al cliente o de alguna manera le ponemos en conocimiento que es probable que haya una variación en las medidas y en este caso obviamente una variación en las medidas el comportamiento de alguna manera es impredecible no lo podemos controlar al máximo por si hemos llegado a un punto en el que no vamos a conseguir que se nos deforme de una manera escandalosa va a haber esa deformación porque se va a encoger un poco pero el futuro o sea la idea es que en un futuro cada vez controlemos más y más esos procesos y podamos llegar a un punto en el que no tengamos pues ningún tipo de deformación causada por el lavado es que no sé si he contestado hola buenas tardes buenas tardes gracias por la exposición que me ha parecido muy clara a mí me gustaría saber un poquito más sobre los criterios de reintegración de lagunas entiendo que por criterios internacionales lógicamente tienen que ser discernibles y entonces me gustaría conocer si es pues merced al tipo de material que se utiliza merced al tipo de panilla en fin no sé exactamente cómo lo hace gracias sí por supuesto ese es otro punto álgido de la restauración sí la la reintegración en un principio como decía Concha los los mismos tejedores eran los restauradores entonces utilizaban el mismo material con el que tejían es decir que las restauraciones realizadas hasta muy entrado el 18 o más incluso casi el 19 son prácticamente imperceptibles no podemos determinar cuáles son las restauraciones que se hicieron en ese tiempo y menos si eran hechas por un tejedor o sea los tejedores tienen una una forma muy característica de entretejer los hilos si es el mismo material van a intentar que sea lo más imperceptible posible es decir que es prácticamente imposible y el restaurador que diga lo contrario está mintiendo poder determinar cuáles son las reintegraciones o restauraciones que se hicieron en esos momentos una vez que empieza a pasar el tiempo cuando se separa ese oficio cuando los restauradores ya no son tejedores o cuando decae el arte de la tapicería que ya no hay tantos maestros es cuando el restaurador empieza a ser pues cualquier artesano que tuviera alguna pericia con las manos entonces en un primer momento los criterios que había de reintegración en un tapiz era obviamente sin lugar a dudas completar la imagen con la misma técnica original no se aceptaba otra cosa eso era indiscutible hasta muy tarde de hecho a mí me ha tocado todavía discusiones de esta o sea que esto ha sido muy reciente de hecho la restauración de tapices o de tejidos como tal es la última es la de hecho es una de las disciplinas más recientes en cuanto a restauración es obvio que vamos a beber de todos los criterios de toda la la metodología que ya había recorrido toda la restauración de tapiz perdón de pintura de arquitectónica etcétera vamos a aplicar todo eso al tejido y al tapiz y es en el momento en el que entran las restauradoras de porque hablo mujeres porque casi prácticamente no hay hombres en el momento en que entran las restauradoras de tejidos a restaurar tapices cuando empieza ese enfrentamiento en cuanto a criterios y estoy hablando de los años 90 es muy reciente realmente hasta los años 90 y aún hay todavía muchas restauradoras que siguen con esta metodología anterior de retejer y dejar esa laguna o ese faltante completamente imperceptible utilizando la misma técnica que no es verdad porque siempre se va a percibir pero cuando empezamos las restauradoras de tejidos a irrumpir en este campo empezamos a sobre todo lo que más nos lleva a replantearnos ese criterio es que notamos que ese tipo de reintegración hace mucho daño al tapiz porque es ese ejemplo que os mostraba de los encañonados porque para poder retejer de esa manera y con esa densidad hay que colocar urdimbres nuevas y esos urdimbres se tienen que sujetar en las originales y creamos todo un cinturón por llamarlo de alguna manera alrededor de esa laguna que se debilita porque va a tener doble material y va a estar además siendo recibir esa fuerza va a ser como un elemento un pequeño elemento portante por decirlo de alguna manera entonces cuando vemos eso los restauradores decimos esto hay que replantearse porque no es una manera no cumple un criterio básico de la restauración que es que no sea agresiva que no afecte al bien y que permita su conservación en el futuro y entonces cuando empezamos a probar métodos de intervención hemos probado de hecho no hay un solo criterio hoy en día lo que pasa es que siempre cada vez tendemos más al minimalismo hacer una intervención mínima en todo el sentido de la palabra que realmente sea mínima intervención y por eso hemos llegado a esta solución que a mí me parece bastante acertada aparte es muy reversible porque todo es costura y el sistema de costura de restauración es un sistema que viene heredado del bordado y es una especie de modificación de un punto de bordado pero que tiene varias características y es que está suelto no es una costura continua es una costura que está interrumpida es decir que si yo quiero eliminar esa costura meto una tijera en dos puntos y ya tengo suelto todo entonces por eso es muy reversible es muy inocuo con el tapiz porque realmente está como depositado el tapiz y no genera tensiones no genera una cantidad de problemas pero entre medias para llegar ahí claro ha habido muchísimas metodologías de reintegración hicimos un híbrido que funcionó bien y que todavía no lo piden y que lo hacemos también que lo llamamos falso retejido falso retejido es para estos estos propietarios o clientes que no terminan de ver esta reintegración con un color plano con un tejido que es verdad se hace un pequeño escalón utilizamos un sistema que lo que hace es retejer en falso es decir que construimos como un pequeño retejido sin sujetar nada en el original nos apoyamos en el soporte de abajo de tal manera que es completamente respetuoso es como integrar una laguna en medio pero sin tocar el original el original lo consolidamos en las zonas que está deteriorado pero la reintegración está como flotante no sé si me explico un poco hola buenas volviendo al tema de la limpieza química de la piscina que es espectacular no acabo de entender desde el desconocimiento la utilización del ácido acético y el jabón neutro entiendo que se hacen varios baños y luego se hacen también aclarados para eliminar el ácido y luego también quería saber a qué pH a qué valor de pH se limpia y la temperatura si tiene algo que ver con una me imagino que también la tensión es un superficial afectará también al proceso de lavado esa duda sí bueno aquí os he revelado un secreto que no debería haber nombrado que era el ácido acético pero no desde luego que no no es ningún secreto a ver sí realmente lo que hacemos es alterar el pH del baño para que se pueda fijar estos colorantes hacemos pruebas en diferentes pH hacemos un pH neutro en las pruebas previas estoy hablando al inicio hacemos un pH neutro que sería el agua desionizado desmineralizada que utilizamos más el detergente neutro eso es un pH neutro y si hay un problema de color sabemos por experiencia y por conocimiento que llevando a un pH ácido bueno sabiendo además que la fibra que utilizamos es fibra de lana y fibra son proteínicas lana y seda esto no funciona para todos es el caso concreto de un tapiz que tiene fibra proteínica que los colorantes proteínicos tanto de la seda como de la lana tienen una característica y es que en medio ácido se fijan entonces se utiliza esa alteración que le hacemos con ácido acético porque es el más inocuo para el restaurador también entre otras cosas también más inocuo para el ácido acético para los que no lo saben es el vinagre puro o sea el vinagre es ácido acético entonces este ácido acético lo que hace es fijar esos colores de tal manera que permitan estabilizar el comportamiento del tinte en ese medio cuando esa prueba nos da ok cuando esa prueba previa funciona y vemos que no que no hay ningún problema de pérdida de color no es sólo pérdida o sea no es sólo que manche es que puede cambiar el color y eso es gravísimo también porque podemos cambiar la lectura estética la iconografía entonces es fundamental estar seguros de que no va a virar el color de que no va a deteriorarse o sea de que no va para que un ejemplo que no viene un poco a cuento pero para que se hagan ustedes una idea de cuánto podría cambiar el color hubo un caso en el que hicimos una restauración de unos tejidos de la Casa Museo López de Vega en Madrid era una seda de muy baja calidad y simplemente tocando el hilo tocaba el agua y desaparecía el color o sea para que vean lo que puede ser la volatilidad del color y la fragilidad del color ante el contacto con el agua entonces no es un tema baladí es muy preocupante para nosotros como restauradores entonces todas esas pruebas previas si el resultado vemos que funciona lo que hacemos es que en la instalación de lavado lo que llamamos nosotros la piscina de lavado o cubeta de lavado tenemos un tanque de agua en el que añadimos ese ácido acético para alterar el pH y conseguimos claro con el pH y metro el pH que necesitamos tenemos un rango que puede ser un rango seguro que puede ser alrededor de cuatro cuatro y medio con ese pH estabilizamos ese colorante y conseguimos lavar el tapiz no obstante hay casos como en este tapiz que os comentaba que aún así con ese pH solo ese color del cabello seguía perdiendo color es decir que era un tinte todavía más inestable pero como localizamos que era una intervención anterior y era una cosa tan concreta pues no merecía la pena sujetar o sea hacer pasar al tapiz mucho más estrés subiendo más el pH cuando era una cosa tan concreta que además no alteraba la lectura estética ni nada quitarlo y era una intervención anterior entonces no sé si contestado sí vale ah sí sí bueno perdón sí claro una vez que ese es el baño ese es el baño bueno en teoría cuando hacemos la prueba el baño que fija sería debería ser todo el baño del tapiz es decir que realmente eso también es un poco la experiencia y el manejo que tenemos de la máquina y etcétera sabemos cuándo podemos permitirnos un lavado final o un enjuague por llamarlo de alguna manera final con agua neutra es decir sin ácido acético o cuando no realmente que quede algo de ácido acético en el tapiz no es problemático de hecho la seda se tiñe con ácido acético y el ácido los ácidos así no los ácidos como tal sino el ambiente ligeramente ácido favorece a la seda en cuanto a brillo en cuanto a textura o sea que no es no es una sustancia química que vaya a agredir el tapiz el jabón que utilizáis lo utilizáis de manera sistemática siempre laváis con jabón o solo cuando veis que hay manchas determinadas sí a ver esto también ha sido mucho tiempo de experimentación y de probar diferentes tipos de jabones ha habido una evolución con la evolución de la disciplina de la restauración de tapices pues hemos pasado por diferentes tipos de jabones jabones que conocen muy bien los restauradores porque se utilizaban hemos utilizado jabones que se utilizaban en pintura hemos hecho total cantidad de pruebas para llegar a esto ¿cómo llegamos a este jabón? bueno pues un poco pues por lo que digo la experiencia el conocimiento y sobre todo por una preocupación que teníamos y era que todos los jabones que utilizábamos eran jabones químicos o sea de naturaleza química esto obviamente la saponina también pero tiene un origen natural realmente es un producto natural entonces más amigable con el medio ambiente todo eso influye luego ¿cómo saber si lavar con jabón o qué cantidad y todo eso? eso es un poco pues la experiencia también en principio lavamos siempre con jabón porque el agua por sí sola es un disolvente pero la mayoría de la suciedad que ya ha penetrado en la fibra va a tener un carácter graso porque esa suciedad es la contaminación y la contaminación del medio ambiente tiene un componente graso entonces solo con agua esas partes grasas de la suciedad no se van a ir entonces necesitamos un agente que disuelva un poco esa suciedad de grasa por eso es la razón de utilizar podríamos perfectamente lavar con agua pero sabemos que no va a eliminar esa cantidad de suciedad y ya pasaría por el estrés del que hablábamos antes del lavado entonces lo suyo es que podamos ejecutar un proceso que garantice que esa suciedad también se elimina la suciedad grasa que compone lo que es la contaminación ambiental por otro lado para evitar toda la limpieza por inmersión ¿estáis planteando o estáis haciendo algunos estudios de ubicación de geles para evitar cambios inmersionales? sí a ver lo de los geles ha sido una maravilla para los restauradores y efectivamente utilizamos geles el problema es que en los tapices con esta dimensión es bastante poco práctico los utilizamos para manchas sobre todo y nos funciona bastante bien nos funciona hay que decir que con las manchas estamos teniendo muy buenas experiencias lo utilizamos sobre todo mucho más para tejidos porque el tejido pues normalmente tiene un formato mucho más pequeño más manejable y es más práctico para utilizar con geles pero en un tapiz con esa dimensión y además otra característica del tapiz es que lo que es la lana normalmente pues va a tener un grosor mucho mayor entonces es más difícil que penetre que penetre completamente hasta donde está la mancha entonces hemos encontrado las pruebas que hemos hecho con geles en tapices hemos encontrado que se queda un poco corto no termina de funcionar como funciona en tejidos en tejidos funciona perfectamente entonces sí que lo utilizamos sobre todo para manchas siempre trabajamos por el anverso o tenéis que conseguir también por el reverso el gorro de atrás cuando es uno en medio del hino el de atrás porque lo cambies ahora vamos en orden porque son buenas preguntas y creo que me quedo por contestarte una de antes sí la temperatura una de allí sí temperatura nunca en un tapiz ¿por qué? porque bueno eso lo sabemos las que ponemos una lavadora o los que ponemos una lavadora en casa si ponemos un jersey con temperatura o sea la temperatura es un agente que ocasiona un encogimiento bárbaro para las fibras entonces nunca podemos utilizar temperatura y aparte la temperatura ocasiona muchísimo más es mucho más agresiva también con el tinte genera más problemas de tinte entonces jamás se lava con temperatura aunque si habláis con un restaurador por ejemplo del museo ¿cómo se llama este museo? ay se me olvidó ahora el museo este tan grande en San Petersburgo ¿cómo se llama? el Hermitage lava los tapices con temperatura que eso es una cosa que a mí me gustaría ver alguna vez hablamos con una restauradora y decía que funcionaba muy bien pero yo nunca me he atrevido a hacer porque la literatura me ha demostrado y la experiencia misma me ha demostrado que es un agente deterioro la temperatura el agua caliente es un agente deterioro para cualquier tejido entonces luego las preguntas que me habías hecho la primera era bueno te contesto la última que es la con la que me quedé el forrado sí es una buena pregunta además porque eso es una cosa que no expliqué sí a ver claro pareciera que le estamos poniendo doble peso porque estamos poniendo toda esa cantidad de soportes estructurales que cubren toda el área y luego ponemos otro tejido más la razón es porque como ese sistema que construimos sobre el que se deposita el tapiz con ese sistema de costura para consolidarlo genera una cantidad de costuras en ese soporte lo que necesitamos también es protegerlas porque si esas soportes perdón esas costuras se quedan al aire en una manipulación en cualquier cosa se pueden enganchar y generar un tirón y también un poco por terminar estéticamente la obra porque eso es como si se ve el reverso del cuadro y no tienes nada que lo proteja pues a veces es más conveniente y genera una doble protección por eso es una de las razones por las que cambiamos el material anteriormente hasta el año me acuerdo 2010 más o menos se forraba siempre con lino con lino muy similar al que utilizamos para los soportes porque históricamente el lino y más en Europa es un material pues que se ha utilizado mucho y que además es muy compatible con la materia natural de la que se compone el tapiz pero el lino tiene un problema y es el peso entonces claro si ponemos el lino como soporte estructural y ponemos un forro de lino es doble peso entonces encontramos que este algodón que es mucho más ligero funciona igual es un protector un aislante del contacto directo de esos soportes con el muro con la manipulación con el enrollado con todo protege por un lado esos soportes y esas costuras y por otro lado protege el reverso del tapiz del contacto directo con el muro con las sales o con todo lo que haya en el muro la humedad la suciedad entonces básicamente es protegerlo porque como decíamos el reverso da muchísima información entonces es fundamental que esté protegido la restauración seguirá evolucionando y ojalá que llegue a niveles en los que básicamente consiga recuperar nosotros estamos deteniendo hasta ahora el deterioro pero que consiga recuperar la estructura interna y en esos casos pues obviamente ya habría que repensar todo esto de los soportes y los forros pero en este momento que estamos en el momento histórico de esta restauración necesitamos todavía proteger esa intervención nuestra y proteger el reverso que lleva mucha información información de color de técnica entonces es fundamental que hagamos esa protección no sé si te acuerdas de la primera pregunta ah sí, sí eso también eso también es fundamental porque es muy usual esta pregunta porque claro el tejedor teje por el reverso si han visto las fotografías y la exposición el tejedor va tejiendo por el reverso y por eso se ve toda esa cantidad de canillas por el reverso y por eso nosotros después encontramos toda esa información porque por el reverso él va tejiendo nosotros trabajamos por el reverso toda la parte de documentación extraer toda esa información que necesitamos y luego todo por el anverso porque necesitamos ver lo que estamos colocando a ver realmente la consolidación como es colocar un nuevo material por el reverso precisamente para sujetar esas zonas deterioradas pues tenemos que por el anverso poder ver en dónde están esas zonas y poder ver cómo también es nuestro resultado final podríamos hacerlo por el reverso pero no veríamos entonces sería mucho más complicado no sería nada práctico también hay que pensar que cuando hacemos este tipo de restauraciones con estas dimensiones de los tapices es fundamental tener en cuenta que tenemos que manipular al mínimo el tapiz entonces cuando nosotros tejemos en esos telares que vieron ustedes el telar se enrolla y va solamente moviéndose lentamente no podemos darle la vuelta mirar, girar coser por el reverso ver cómo queda por el anverso eso es inviable totalmente entonces tenemos que poder ver lo que está quedando por el anverso no sé si alguien más tiene alguna duda buena pregunta ahí nos ayudan los historiadores todo proceso de restauración tiene que tener una base documental entonces es fundamental para nosotros encontrar la mayor cantidad de información posible para saber por ejemplo esto por qué un tapiz está como está por qué no está hay una parte técnica que es la que yo domino con la que puedo decir bueno probablemente no se han lavado pero necesito una confirmación y en este caso esto era un palacio y este palacio antes de ser vendido a la embajada perteneció a una misma familia esa familia había instalado los tapices había encargado la manufactura en Francia había instalado los tapices y nunca jamás se habían desmontado ni tratado y eso lo sabemos porque cuando desmontamos el tapiz por un lado estaba toda la estructura original del muro y por otro lado porque nos encontramos a los historiadores que hicieron una investigación muy minuciosa en la que estaban las fechas y estaban las fechas en las que había sido comprado que la familia lo había tenido todo el tiempo que nunca se había intervenido no había por lo menos ningún rastro de intervención documental y cuando habían sido vendidos a la embajada también preguntamos a la embajada y la embajada obviamente nos dijo que jamás se habían tocado entonces como toda esa información que estamos extrayendo en la documentación previa la que nos ayuda a poder determinar y otro punto el punto del que hablaba precisamente con una pregunta anterior esos tapices no tenían nada de Cucling no tenían nada deformidades o sea deformaciones perdón ninguna deformación entonces uniendo todo llegamos a esa conclusión y efectivamente esos tapices no habían sido lavados nunca que es muy raro de hecho es muy 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 particular ese caso por eso lo traje a colación porque lo normal es que los tapices se usaban entonces era normal que se mantuvieran y mantenerlos implica quitarle la suciedad o sea que es muy común que se laven bueno pues muchísimas gracias por su atención de nuevo gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa Navarro Ako Gobernoa